Dicen, oh Dios mío, yo te vi brillar Veo tu mano y la quiero agarrar Me quedé loca cuando yo te vi peser Y ahora ruego por volverte a ver bailar Uh, te veo, veo, veo caminar Y me gusta tu estilo alantar Tú me haces, haces, haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, báilame, báilame Nunca he visto aquí como tú lo puedes hacer Dicen, muévete, muévete, muévete para mí Y cuando acabes yo te obligaré a seguir El destino de Dios al verte caminar Toma mi mano, baby, vente sin pensar Sé como no, no, nunca dejo de bailar Y tú me ruegas por hacerlo una vez más Uh, te veo, veo, veo caminar Y me gusta tu estilo alantar Tú me haces, haces, haces querer llorar Y ahora ruego por volverte a ver bailar Así que báilame, 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 báilame Nunca he visto aquí como tú lo puedes hacer Dicen, muévete, muévete, muévete para mí Y cuando acabes yo te obligaré a seguir Dance for me, dance for me, dance for me Nunca nadie te verá igual que yo Dicen, muévete, muévete, muévete Dicen, muévete, 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 muévete Y cuando acabes, vuelve y hazlo otra vez Otra vez Otra vez Vete a ver Latin Production No Gracias.